Comercial Acerradero H.I.R. Paita, variedad en trabajos en carpintería, venta de triple y madera en general al por mayor y menor, artículos de ferretería y servicio de transporte a nivel nacional, atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en urbanización Sol y Mar, carretera Paita-Sullana, frente a fábrica Sallón, contactos al 314635, Comercial Acerradero H.I.R. Paita, en transporte, ferretería y carpintería, H.I.R. es una garantía. De amor y felicidad, allá lejos hay un mundo, de amor y felicidad.